¿Recordarán ustedes un caso cuando los miembros de la organización terrorista Badermeynhoff una buena noche murieron en prisión? Alemania nos dijo, es que se han suicidado y nosotros no lo dudamos. No pusimos en cuestión... Para nada pusimos en cuestión su sistema judicial, policial o penitenciario. ¿Por qué cuestionan ellos el nuestro? Pero es que hay más. Alemania no es precisamente o es el país menos indicado para darnos lecciones de democracia. Olvidan que su pasado reciente generaron dos guerras mundiales en menos de 30 años. Y olvidan también que junto con el régimen comunista chino y el régimen comunista soviético tienen en su haber las mayores aberraciones en la historia de los derechos humanos. En el caso de Alemania, la SOA. Nombres como Auschwitz, Mahausen, Schinschhausen, Treblinka, Dachau... Nos lo recuerdan todos los días. Y debieran recordárselo ellos también. Pero es que, a mayor abundamiento, tienen en su constitución el delito de alta traición. Y, además, su constitución prohíbe también los partidos que expresamente pongan en peligro el Estado Federal. Y pretenden que nosotros, impedirnos que nosotros podamos defendernos de los delitos de sedición, de traición y de malversación... ...que son, precisamente, de los que se le acusa a los autores del golpe de Estado en Cataluña. Miren, señores alemanes. Si ustedes creen que el señor Puigdemont es otro Bismarck o es una versión actualizada de Konrad Adenauer, quédenselo para siempre. En realidad es todo lo contrario. Porque allí, por allí, donde va, crea problemas. Lo ha hecho en España, lo hizo en Bélgica y ahora lo está creando en Alemania. Es un poco como la historia aquella de la falsa moneda que, de mano en mano, va y ninguno se la queda. Con acito amarillo. En definitiva, lo que quería expresarles es que, si para ellos la euroorden ya no sirve, dígannoslo claramente, de verdad, dígannoslo. Porque así nosotros podremos decidir si seguimos o no seguimos en ese marco jurídico. Y me estoy refiriendo exclusivamente al marco jurídico de la euroorden, no a la Unión Europea. La ley española que regula la euroorden, la orden europea que se llama así de detención y entrega, que es la ley 3.2003 de 14 de marzo, establece que los hechos que dan lugar a la entrega entre países de la Unión. Y el primero de ellos, por delante del terrorismo, el primero es la pertenencia a organización delictiva, que es precisamente lo que crearon los golpistas en Cataluña, una organización delictiva paralela al abrigo de las instituciones a las que representaban. Resumiendo, nosotros ratificamos nuestro compromiso con la Unión Europea, con Europa, pero con una Europa de las naciones donde se respete nuestra identidad y nuestra integridad territorial. Por tanto, no aceptamos que Alemania ni ningún otro país pueda violentar o acondicionar nuestra soberanía nacional. España es patrimonio de los españoles, de todos los españoles, desde La Coruña hasta Alicante, desde Huelva hasta Gerona, pasando por Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, pero solo de los españoles. Vox es, además, el único partido que plantea la recuperación de competencias como educación, sanidad y otras. ¿Para qué? Para contrarrestar el uso perverso que de ellas han hecho los separatistas. Y para garantizar, además, la igualdad de todos los españoles en derechos y en obligaciones, con independencia del lugar de residencia de cada uno de nosotros. Y Vox es, asimismo, el único partido que explica el fracaso y el despilfarro de este modelo autonómico que ha generado divisiones, agravios comparativos, así como una deuda financiera que van a pagar nuestros hijos. Llegará un día, y no muy lejano, en que los españoles tengamos que decidir o más dinero para las autonomías o más dinero para las pensiones, porque para las dos cosas no va a haber. En Vox no estamos aquí para hacer grandes proclamas que arenguen a las masas, pero sí para alertar sobre los peligros y los riesgos de una posible fractura de España. Y los riesgos que esto tendría para nosotros, para nuestros hijos, para las generaciones venideras. Mal hacen mal aquellos que ignoran esos peligros, pero peor aún, aquellos que, conociéndolos, no hacen nada para revertirlos. Vox somos un partido comprometido con la unidad de España, porque creemos en ella, porque lo consideramos nuestra obligación, y además queremos dejar a nuestros hijos un país mejor. No podrán reprocharnos aquella frase lapidaria que a Ixa le dirigió, aquella madre compungida le dirigió a su hijo, a Boazdil, cuando le expulsaron de Granada. No llores como un niño la pérdida de aquello que no has sabido defender como un hombre. No queremos que nos roben una parte del país, y por eso luchamos para defender su unidad como un bien moral y su integridad territorial. Y en este reto esperamos contar con su ayuda. Muchísimas gracias.